Es el gusto por el bajo paralelo al gusto de la música colombiana, el gusto con estas cuerdas de acero gruesas, el sonido potente, el bajo eléctrico que siempre hemos escuchado en las bandas de rock, del contrabajo, en el jazz, de los bajos hechos por grandes maestros de la música y va paralelo al amor por la música colombiana y la investigación por nuestros ritmos y como instrumento solista llevar el bajo un poquito más adelante de donde ha estado aquí en Colombia. El bajo es un instrumento potente que también puede ser melodioso, tiene otro timbre diferente que la guitarra y además produce un sonido totalmente bello en las partes agudas y un sonido muy potente en las partes del bajo, entonces llamó mi atención cuando conocí el instrumento de seis cuerdas. Se trata de resaltar los ritmos de Colombia, llevar la música de Colombia al mundo, a los festivales del mundo y a más orejas en el mundo, a más corazones en el mundo, con nuestro pasillo, el bambuco, la cumbia, ritmos de la costa también, de las dos costas, ritmos de los llanos, con técnicas de golpeo súper avanzadas porque el bajo es un instrumento muy moderno dentro del rock y dentro del jazz y en la world music y con los ritmos colombianos se hace una combinación impresionante que me fascina a mí hacerla. El bajo de la montaña, bueno, lo empecé a hacer aquí en Bogotá, yo vivo aquí en Bogotá y en estudio personal y luego tuve que llevarlo a los estudios en Brooklyn, en New York, entonces es una combinación de dos bajos, percusión y típico. Chepe Arisa en Facebook o José Arisa Castillo en Facebook y en Youtube pueden encontrar Chepe Arisa, los invito a que escuchen el bajo de Chepe Arisa con los ritmos colombianos que pues de alguna manera tienen que difundirse y nosotros estamos amando nuestra identidad y nuestros ancestros y también el futuro de la música. Muchas gracias. Gracias.